Me encanta la historia. Me encanta estudiar todas las clases de historias, incluso historias de negocios, de mercados, de empresas y cómo empezaron. Si eres como soy yo, quizás has pasado por un banco, un restaurante donde quieres comprar una hamburguesa y quizás miras el signo y te has preguntado o lo has notado que es algo lindo, parece lindo, interesante y te preguntas ¿de dónde salió el nombre? Esa marca, esa mascota o icono. Yo siempre he pensado así, especialmente en las empresas más grandes, internacionales, más antiguas y voy a hablar un poco acerca de esto, de este tema que me interesa hoy día. Bienvenido al Language Cafe, soy Edgar Montoya. Es un sitio que se trata de todo, de idioma, de cocina, de historia, de cultura y estoy buscando más ideas para agregar a este canal. Y esta va a ser la primera parte de una serie de tres partes, acerca de seis empresas y cómo se formaron o cómo se crearon los nombres y los iconos o quizás los colores también en ciertos casos. ¿Por qué decidieron usar ciertos colores? Algo interesante para mí y pienso que te va a gustar. Voy a hacer esta serie, las tres partes en español y también los voy a hacer, es el mismo, las mismas historias en inglés también para ustedes que quieren estudiar. Si prefieren quizás oírlo en inglés o quieren practicar algo de inglés, soy maestro de inglés, pueden después oír ahí las versiones en inglés también. Ok, voy a empezar por ahora. Bueno, primero, los temas de hoy van a ser de McDonald's y de Coca-Cola. Ok, y primero voy a la historia. Oh, quiero presentarle. Tuve esto y esa idea viene de un artículo que escribí en LinkedIn hace unos años que se llama el título, el artículo lo escribí en inglés y en español. El título en español fue Cómo se crearon seis empresas. Y aquí, hoy voy a hablar de aquí específicamente de Coca-Cola también. Pero empiezo ahora con McDonald's. Voy a hablar con un poco acerca de... Ok. Empezando con el famoso, ese famoso marca, el icono tan famoso que se reconoce por el mundo, ese M, ese M que tiene McDonald's. O mejor presento el otro mejor aquí que se ve más presentarle, si es que tiene. Aquí, este aquí que con la palabra McDonald's, por supuesto. Y uno quizás te ha preguntado si, como yo también me pregunté hace mucho tiempo, esa M. O quien no se preguntó, quizás piensa, ¿de dónde salió ese M? Quizás obvio, piensa, no, es obvio. Es una M de dos papitas, dos papas fritas que se doblaron y forman una M. Siempre fue así, pero no es de verdad. Este M, este famoso M, icono bien famoso por el mundo, que todos reconocen. No empezó con el McDonald's. McDonald's empezó en el año 1948 por los hermanos, los hermanos McDonald's, Dick y Mac McDonald's. Y no existe todavía. Les voy a explicar en unos minutos cómo, de dónde vino la idea unos años después para este M. Ok. Pero voy a empezar un poquito, hablando de los hermanos. A ver si encuentro, si encuentro aquí. Ok. El primer, empezamos con el primer McDonald's. Ok. El McDonald's, como les dije, empezó en el año 1948 con los hermanos Dick y Mac McDonald's. Empezaron su negocio, ese primer restaurante en el año 1940. Pero se formó de verdad en el 48 y con un sistema. Los hermanos McDonald's eran genios. Empezaron con un sistema que se llama Speedy Service. El Speedy Service System, un método que se hizo estándar en la comida rápida, comida chatara. Comida chatara es decir, en inglés se dice junk food. Y la comida rápida se dice fast food. Bueno, ellos fueron los primeros en inventar en Estados Unidos el fast food. Empezaron con, empezó con ellos, con los hermanos McDonald's. Y después se juntaron con ellos y se hicieron socios con un hombre que se llamó Ray Kroc. Y él lo compró de ellos. Ellos vendieron su parte a Ray Kroc. Y desde ese punto, Ray Kroc es conocido como el que de veras tomó McDonald's y ¡boom! Entonces voló de veras McDonald's. Empezando ahí por el año 1960. Pero, ok, se empezó el, y voy a ir ahora al tema de, bueno, ustedes conocen de Ronald McDonald's, el famoso mascota aquí. Que todos conocen el payaso Ronald, ok. Y aquí fue el primero, la imagen del primer Ronald que, que no fue desde el principio, ok. Voy a hablar del, del, del mascota original de McDonald's, que no fue Ronald McDonald's. Pero en el 1963, cuando salió Ronald McDonald's, parecía algo así. Ok. Si me puedo expandir un poco. Ya, algo completamente, completamente diferente de Ronald McDonald's que, que conocen todos hoy día. Ok. Pero este es el famoso, este es el, oh, espera. Ok, el famoso Ronald McDonald's es este. Pero él no fue el primer mascota. El primer mascota de McDonald's fue uno aquí, le voy a enseñar. Viste, viste, viste aquí, este, este icono aquí, este carácter que se llama Speedy Chef. Era un chef pequeño, Speedy está corriendo y cara de hamburguesa, no sé si es pan, así. Aquí otros dibujos de él, otras imágenes. Aquí está el Speedy Chef encima de uno de los antiguos signos de McDonald's. Pero lo despidieron al, al Speedy en 1962 y lo reemplazaron con el Ronald McDonald's. Para mí, bueno, es, el 1962 fue el año que yo nací. Y para mí, yo hubiera preferido este carácter aquí, muy gracioso, el Speedy, el Speedy Chef. Bueno, de ahí, de ahí vamos al, oh, le iba a explicar, ese M, ¿dónde vino ese famoso M? Ok, voy a salir, voy a hacer aquí. Ok, le voy a enseñar una foto que debe de estar por aquí. Ok, aquí tienen una imagen de los McDonald's, como yo, yo me acuerdo los primeros. Y no sé si, los primeros McDonald's, edificios de McDonald's parecían algo así. Ok, y yo me acuerdo, no sé si cuando, cuando acabaron quizás los primeros, primeros años del 70 o los últimos de los 70, los primeros del 80 que se fueron. Que ya no existen los McDonald's así. Pero yo me acuerdo de niño, mi papá me llevaba a McDonald's y me acuerdo muy bien de estos edificios con las rayas rojas y blancas aquí. Y con estos dos arcos amarillos, uno a cada costado, dos arcos, uno a cada costado del restaurante, del edificio. Bueno, un día alguien notó, mirándolo, visto de cierto ángulo, estos dos arcos formaban una M. Ok, entonces, boom, de ahí vino el famoso MDY de McDonald's. Viste aquí, no existía todavía el M, nomás había un arco con speedy aquí arriba del signo. Ok, y esto fue, eso fue McDonald's. Ok, y hablando de vuelta otra vez de lo que se fue y Ronald McDonald's, entonces quizás te preguntas, ¿por qué payaso? ¿Por qué el nuevo mascota ha sido, desde 1862 o 1863, Ronald McDonald's? Es porque decidieron que, y fue bastante obvio, que para los niños, las dos cosas quizás, dos de las cosas más populares son las hamburguesas y los payasos. Entonces hicieron, por esa razón, hacer el nuevo mascota, el payaso. Ok, ok, eso fue todo para McDonald's. Ahora, ahora me voy a la Coca-Cola. Ok, la Coca-Cola fue inventado en 1886 por un doctor que se llamaba John Pemberton, un doctor. Y la Coca-Cola, el invento originalmente no fue, la intención no fue inventar una soda, una gaseosa. Fue inventado como un tónico de salud. Ok, y los ingredientes, los dos ingredientes mayores eran los extractos de cocaína y la semilla de cola. La semilla de cola tiene bastante de cafeína. Entonces, entre la cocaína y la cafeína, ese tónico fue bastante fuerte. Ok, entonces, pero la historia que oí, que, bueno, ese árabe, ese árabe de Coca-Cola, de medicina, se tenía que mezclar con agua regular. Pero leí, oí por ahí, que un día alguien hizo un error en una farmacia y combinó, en vez de agua, el árabe de Coca-Cola con un poco de club soda. Y entonces, probaron y descubrieron, mira, esto sí va a tener éxito. Ok, pero aún así, aún más popular, más personas iban tomando la Coca-Cola. Ok, desde ahí explotó. Pero imagínate, ahora más personas, no solamente los enfermos, no tomándolo como, más como analgélico. Ah, me olvidé la palabra en español, analgésico. Español, francamente, es mi segundo idioma. Disculpe, señores y señoras. Bueno, estaban, lo empezaron a tomar como medicina, o no, no como soda. Y más y más personas lo tomaban con la cocaína. Y más obviamente, puedes ver, puedes adivinar qué pasó. Más personas se pusieron adictos a la bebida, por la cocaína. En el 1905, el gobierno de Estados Unidos decidió no más cocaína. Desde ese año, Coca es Coca-Cola de nombre no más. La cocaína se fue. El resto de los ingredientes que tiene la bebida es como secreto. Ahora es de semillas de cola y quién sabe qué más. Bastante azúcar. La cosa chisgraciosa es que mi mamá, yo le dije esa historia una vez, cuando yo sabía que le sacaron la cocaína hace muchos años. Y era más francamente, que confió Twitter, bromeaba que ahora iba a comprar Coca-Cola y iba a traer de vuelta la cocaína. Es más chiste. Bueno, mi mamá decía que seguro, para ella, que seguro que todavía tenía algo de cocaína la coca porque yo muy adicto a la bebida. Como muchos de ustedes también, en los días, muchos días que va muy bien una Coca-Cola. Ok, entonces, desde 1905 no más, más bebida. Ok, y quizá hay una cosa también interesante es esa escritura tan linda de la Coca-Cola. ¿De dónde vino? Esto vino de un contador que trabajaba, trabajaba por el doctor Pemberton, que se llamaba Frank Robinson. Y tenía una caligrafía muy hermosa. Y él escribió en este estilo, la Coca-Cola. Y la idea para el nombre vino de él, del señor Robinson. Coca-Cola, por los dos ingredientes mayores que tenía la medicina y después la bebida. Ok, y pero después también experimentaron un poco con el estilo de la escritura. Un poco, no era blanco, rojo y blanco, era negro. Aquí Coca-Cola, un poquito diferente. Este aquí, bien diferente, desde el año 1890, 91. Estaba por un rato, fue así, un poco raro. En los 40s y 60s cambiaron así. Y entonces se fue de vuelta, se fue a rojo y blanco. Ok. Ese estilo de escritura, muy hermoso, muy lindo. Más los colores rojo y blanco. Una pareja con los colores, ¿no? Ok. Pero entonces también quizás se preguntan, ¿por qué rojo? ¿Por qué rojo? Bueno, una historia, una historia de eso fue que, Los colores de Coca-Cola son rojo y blanco porque los primeros en los tiempos antiguos hacían propaganda de Coca-Cola usando Santa Claus. Entonces, obvio, el uniforme de Santa Claus y su barba, rojo y blanco. Entonces, pero no, Coca-Cola lo niega. No es la razón. La razón es que en esos tiempos antiguos, los variles de alcohol se tenían que pagar impuestos, pero variles de gaseosas y de soda, de agua de soda, no llevaban impuestos. Entonces, para distinguir, pintaban los variles de Coca-Cola rojo. Y de acuerdo que la historia de Coca-Cola oficial, la historia oficial es por eso la Coca-Cola rojo y blanco. ¿Por qué blanco? Bueno, como le dije, es buena pareja, forma buena pareja con el rojo. Bueno, ¿y qué más? No más, ah, sí, creo que es todo. En el que le presenté dos, la historia corta de dos empresas grandes, famosas internacionales, el McDonald's y la Coca-Cola. Bueno, gracias por pasar por aquí. Gracias por estar. Gracias por, otra vez, el canal se llama The Language Café. Me gustaría si se inscriben, si me dejan comentarios, likes, me den ideas quizás para otros temas. En los próximos días voy a subir dos videos más, en español y en inglés los mismos, cerca de cuatro negocios, cuatro empresas internacionales más. Cómo se fundaron, cómo, de dónde llegaron los colores, los iconos, los nombres. Un tema bien interesante, por lo menos es trivia. Y a mí me encantan esas cosas que se llaman trivia. Esos informes de cosas que a uno le gusta saber, que quizás no vale, pero aquí es interesante en conversación hablar con alguien y le puede decir ahora, ¿sabes por qué? ¿De dónde vienen los colores de Coca-Cola? O la M grande. Bueno, no sé quién es el Speedy Chef. Bueno, gracias por estar. Y muy agradecido, Edgar Montoya, por Language Café. Me despido por ahora. Chao, chao.